Bienvenido a este tutorial que te ayudará en la configuración de la red que el conector MPS Monitor tendrá que escanear. El software puede autoconfigurarse detectando las impresoras dentro de la misma red en donde se encuentra la instalación en el ordenador. De todas formas, a veces puede ser necesario modificar el perímetro de escaneo del conector e insertar otras redes. Esto permitirá recolectar todos los datos de todas las impresoras presentes, aunque no se encuentren en la misma subred del conector. Para modificar el perímetro de escaneo, selecciona el cliente por configurar. Luego, haz clic en Conectores. Desde la página de los conectores, haz clic en el nombre de la configuración predeterminada, que el software ha creado automáticamente. Ahora en la casilla, Redes por supervisar, haz clic en Añadir. En el campo Importar subredes, debes insertar las subredes en donde se encuentran las impresoras por monitorear. Es posible insertar más subredes a condición de que se puedan alcanzar por el ordenador en donde se encuentra el conector. El perímetro IP por escanear debe parecerse a los ejemplos indicados en la página. Aquí se puede ver un ejemplo de cómo configurar lo mejor posible el intervalo de escaneo del conector. Para eliminar un perímetro de red o un IP incorrecto, es suficiente hacer clic en el botón Eliminar y luego en Añadir para insertar uno nuevo. Volviendo a la configuración, puedes añadir o modificar los horarios de escaneo del conector. Para hacerlo, en la casilla Horarios de detección de datos, haz clic en Añadir. Selecciona el horario que deseas insertar y haz clic en Añadir. En la casilla Horarios de detección de datos, podrás ver todos los horarios en los que el conector DCA ejecutará el escaneo de la red, para recolectar los datos necesarios. Recuerda que el ordenador tiene que estar encendido para que el conector pueda escanear la red. Gracias por haber seguido este tutorial de MPS Monitor.